mucho de eso. A mí me gustó, me gustó, me pareció fantástica la actuación española. Yo quería destacar sobre todo a Sabrina, que estuvo extraordinaria, extraordinaria, y hay un vídeo suyo, lo habréis visto. Me encanta, un vídeo súper emotivo, muy emotivo. Bueno, es algo que yo siempre saco como este tema, de que en el ajedrez, o sea, así como en otros deportes, se muestran mucho las emociones, cuando alguien gana, en ajedrez como que el campeón mundial gana y se levanta y me dio una sonrisita. Y me encantó ver este vídeo de Sabrina, donde se emocionas, donde transmite esto y ves el valor que significa para ella este triunfo. Me imagino también todo el trabajo que hay detrás. No es un día que te sientas igual a una partida o ya a un torneo, o estas olimpiadas, sino para llegar ahí, ¿no? Es un camino muy largo, ¿no? Entonces, esa cara de Sabrina, esas pequeñas lágrimas... Cuenta un poquito el contexto, en base a qué fue. La última ronda... Gracias, Peja. No, no, por favor. La última ronda es un match decisivo. Generalmente en todas las olimpiadas, la última ronda define si tu torneo fue bueno o malo. Vos podés hacer un súper torneo. Perdiste las últimas dos rondas y quedás en el puesto 50. Y parece que fue todo un fracaso. No estamos hablando de un torneo a 11 rondas. Ella está jugando una partida decisiva, se define el match y se define también su plaza, su presea de mejor tercer tablero, si no me equivoco. Y ella gana y se emociona y le hacen una toma de primer plano. Y si bien hay un poquito de edición, es esa victoria que te marca... Aparte, yo creo que... Y esto me tomo el atrevimiento de decir, si hay una persona que tiene como tatuada la bandera española, es Sabrina. Sí. Yo la veo, la vengo siguiendo hace muchos años, y esas personas que respira ajedrez español, es un orgullo para ella, es... ¿no? Y se la nota todo lo que acabas de decir vos. Es que, bueno, ahora que dices esto, ven Jaquil, ya... Bueno, comento. Yo soy de Venezuela, cuando yo empecé a jugar ajedrez hace ya muchos años, que era una niña. Algunas de las primeras revistas que vi yo de ajedrez, que era creo que peón de rey o no, una... Sabía Sabrina, siendo una niña. Claro, yo era una niña, ella es menor que yo, pues era más niña todavía, ¿no? Y recuerdo de haberla visto, y para mí fue impresionante cuando vine aquí a España y la conocí, ¿no? O sea que... Es que además es encantadora. Que por eso creo que ese vídeo de ella me emocionó tanto, ¿no? Porque es que la he visto desde niña y sé, pues... He vivido un poco, ¿no? De hecho la conozco, ¿no? Todo ese recorrido que ha tenido. Eso, tal cual. Y lo que tiene ella en particular, y voy a retomar también, es que a mí se me da la imagen de típica jugadora... Nosotros, alegre, ¿no? Vas a ver siempre... Uno se acuerda de la sonrisa de ella, cuando las cosas le salen con la bandera, feliz, luchándola. Hizo un segundo puesto en un europeo hace unos años. Y siempre muy agarrida, y muy contenta, y muy cercana también, ¿no? Porque yo veo que no tiene inconvenientes en entrevistas, en hablar con la gente. A veces uno conoce el mundo del ajedrez y hay como una especie de superestrellas, ¿no? Que son... y casi no hablan, o con la prensa, no hablan con los jugadores. Al menos yo las veces que lo vi, ella es muy dada, muy... Sí, 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 es que es así. Yo la... yo... Quiero que antes que lo hiciera yo, no sé si hubo alguno, pero yo organizé un cerrado de maestro... Para norma de maestro internacional femenino, aquí en Sabadí. Y vino a jugar ella con su hermana y... Belinda. Sí, 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 y vino. Y me ayudó a organizarlo muchísimo Ana, Ana Mandache. Y lo hicimos igual hace... ¡Qué triste! Hace ya 17 años su madre de ella. Y la verdad es que vinieron con su padre y los tres encantadores, ¿eh? No, no... Pero además fue muy bien y funcionó muy bien. Y es que hay personas que lo hacen fácil y personas que lo hacen difícil. Y ellas son de los que lo hacen fácil. Bueno.